Pues aquí en Xutetelco voy a comer un elote y aquí les ponen salsa de aguacate, aguacate. Vean ustedes, aquí está. Y me di medio elote, 15 pesos, ahorita los voy a pagar. Muy original, la manera en que hacen aquí los elotes Xutetelco, Puebla. Vean ustedes, hay de los oscuros, hay medios oscuros y blancos. Los blancos ahorita no los vemos, pero por ahí andan. La gente escogiendo sus elotes, eso está muy padre. Calientes como me gusta. Miren nomás, ahí está. Queso, polvo de cacahuate y salsa de cacahuate. Ahora vamos con el provecho debido a decirles a qué sabe esto. Muy rico, no lo había probado con polvo de cacahuate. ¿Es tradicional el polvo de cacahuate aquí, señor? ¿Es tradicional el cacahuate? ¿Para los elotes se les pone de por sí? Sí. Dicen que si se les pone, vean ustedes cómo se elabora su respectiva mayonesa, bien rápido. Miren nomás. Ese es negro, por supuesto. ¿Es un cacahuate en el hotel? Sí, sí. Miren ustedes, salsa de cacahuate ahí va. Con... Cacahuate también, ¿verdad? Cacahuate. Miren ustedes cómo va quedando. Del que pica poquito. Chile del que pica poquito, ahorita le pusieron, vean. Sí. Y me puede hacer una jacada de... Ahí está, perfecto. Muy bien, provecho. Pues, amigas, amigos, dándoles una probadita en Xutetelco, Puebla, de cómo es el lote. Probadita en el mejor sentido de la palabra. ¿Sí? Muchas gracias. Pero antes, antes de despedir este video, vamos a ver qué encontramos de novedad en torno al elote, que es nuestra pasión, el maíz. Lo que vamos viendo es que... Vean cómo lo des... Quiero ver cómo lo descarro. Me quitan las hojitas con su respectivo cuchillo. Y aquí nos dan la opción de todo entero o la mitad. Su respectivo palillo. Ahí va. Guau, guau, guau. Es padrísimo el... La rapidez. Atendiendo otras cosas y atendiendo el elote también. Y ahí va el proceso otra vez. Amigas, amigos, pues... Agradeciéndoles, agradeciéndoles el que nos hayan acompañado a este video. Para probarles cómo es, darles una probadita de cómo es el elote, cómo se prepara aquí. Y, por supuesto, decirles que sabe riquísimo y vale la pena. Aquí es una feria. Una feria que por eso hay puestos ahorita en la calle. Aquí en Santa Cruz, Chutetelco. Pues muchísimas gracias y hasta otro video más. Suscríbete al canal y dale like.